Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy les tengo un vídeo hablando sobre la verdad de los canjes con influencers. A ver, les cuento. En las últimas semanas he visto en TikTok muchos vídeos de personas haciendo queja de malas experiencias que han tenido con canjes de influencers y yo tengo demasiado que aportar al tema. Además que tengo mi perspectiva como influencer que yo no me considero influencer, yo lo que me considero es una habladora de tonterías profesional, pero eso es otro tema. Y por si no me sigues en TikTok me puedes seguir por acá, he subido un montón de vídeos, he estado de hecho más activa por ahí que en otras de mis redes sociales como se han podido dar cuenta, pero si lo realizaba este vídeo por aquí va a tener como 60 partes y yo detesto esos vídeos que tienen como mil partes, así que bueno, así aproveche y volvemos por YouTube. En resumidas cuentas la mitad de las historias que vi hablando sobre influencer eran básicamente lo mismo que eran personas que les escribían para tener cosas gratis por el hecho de tener una cierta cantidad de números en redes sociales. Yo como persona mi objetivo de la vida no es tener cosas gratis porque para eso trabajo y a veces tener canjes se puede llevar a otros ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, si yo quiero ir a arreglarme el cabello y quiero un canje tal vez no pueda exigir si algo no me gustó. En cambio, si yo pago yo tengo el poder de exigir. Esa es mi manera de pensar, pero obviamente no todo el mundo piensa así, porque piensan que ser un influencer es técnicamente vivir gratis para todo, para comer, para vestir, para todo. Ojalá misera la señora del apartamento canje, pero no, hay que trabajar. Sin embargo no quiere decir que todos los canjes son malos, hay muchos que pueden funcionar. Lo que a mí no me parece es cuando una persona con muchos seguidores en redes sociales se aprovecha de eso para que prácticamente le patrocinen la vida. El objetivo principal de este vídeo es mostrar la otra parte del canje, cuando empresas o emprendimientos quieren abusar de los influencers. Esta es mi historia personal. Hace tiempo atrás me escribe una agencia para una campaña con una empresa multinacional que vende productos de catálogo. No diré el nombre, porque hay muchos. Cuando son este tipo de trabajos, obviamente tienen que ser remunerados. ¿Por qué? Porque nada más el hecho de tú, ceder tu imagen personal a una empresa ya lleva un costo. Así no hagas nada. Simplemente tu imagen cuesta dinero. Y aunque la gente no lo crea, hacer un vídeo para youtube lleva trabajo y tiempo. Por eso no he subido constantemente vídeos para youtube, porque me lleva mucho tiempo. Sin contar que yo soy un profesional de audiovisuales, de cámaras, de luces, tengo equipos que cuestan dinero, editar, todo eso lleva un costo. Claro que nosotros la mitad de los vídeos que hacemos los hacemos por el amor al arte, porque nos gusta, pero cuando una persona se quiere beneficiar de eso, tiene que pagar. Además, no sólo se les cobra por el tiempo, sino por la exposición que van a tener en las redes sociales del influencer. Porque tú estás utilizando tu plataforma y tu imagen para promocionar un producto que tus seguidores tienen confianza y lo van a comprar de regreso. Ahora, esta empresa multinacional que me escribe, me manda y me dice quiero esto, 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 después de que hablo me dice y por tu tiempo te vamos a obsequiar un labial, una crema, un rímel y un polvo. ¿Qué? Eso realmente hasta ofende. ¿Por qué digo que ofende? No porque yo me la tire, que soy súper influencer, ni nada, ni que estoy despreciando que me regalan los productos. Obviamente, si una empresa quiere que muestre sus productos, me tiene que dar sus productos para yo mostrarlos, porque sería el colmo de que me hubiera dicho que los tenía que comprar para mostrarlos. Pero las personas que no saben, las agencias se manejan de esta manera. Yo no hablo directamente con esta empresa grande. Esta empresa grande contrata a una agencia que le maneja redes sociales. Cuando tú por lo menos hablas con, ponte, Chayanne, y Chayanne te contesta una historia. No es Chayanne que está ahí contestando historias. Es una agencia que se encarga de manejar las redes sociales de ese artista o de esa empresa y te contesta. Pero Chayanne no te contesta. O Shakira o Miley Cyrus. No es ella. Es una agencia aparte. Y bueno, estas agencias se encargan de manejarles la publicidad y le dan ideas para comerciales, para campañas publicitarias. En esas campañas publicitarias están las colaboraciones con influencers, que ellos cobran por eso. Cobran. Y no son todas las agencias, porque he trabajado con muchas agencias acá de Ecuador, que son súper rectas y justas. Pero hay algunas que se la dan de sabidos y te piden canje cuando a esa empresa le están cobrando por tu participación. A mí cuando me llegó esa propuesta me quedé indignada porque me parece que es un abuso y vi muchas personas que de hecho aceptaron la campaña y me quedé como que, ¿por qué lo hacen? Pero bueno, en fin. Por eso les digo que a veces el canje ha dañado el mercado en muchos ámbitos. Pero uno de todas maneras es cordial y simplemente le escribo a la persona. Mira, tranquilo, gracias por tomarme en consideración, pero no trabajo por canje. Entre otros de estos cuentos de personas que me escriben con canje, me acuerdo otra vez, porque, ay, no, es la primera vez que me ha pasado, que me escribe una marca, una empresa nacional grande, grande, grande. No voy a decir nombres tampoco porque no quiero meterme en problemas ni tampoco los quiero rayar porque esto pasó hace mucho tiempo. Queriendo utilizar mi imagen para hacer un meet and greet en uno de sus locales a nivel nacional. Y bueno, esto era, bueno, quiero un video, quiero esto, quiero que hagas patrocinio, quiero ponerte en no sé dónde, quiero hacerte esto, esto. La lista de cosas que había que hacer era larga. Tuvimos creo que una o dos reuniones en el lugar de la empresa, a lo que a la segunda reunión les digo, ok, mira, esto es lo que les podemos ofrecer, está esto, 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 esto. ¿Cuánto es el presupuesto que van a manejar? La persona con la que nos habíamos reunido se voltea y me dice, O sea, ¿qué me vas a ofrecer de canje? Bueno, el espacio para que estés con tus seguidores. Ese es el canje, pues. Tú como empresa me estás buscando a mí para que yo patrocine y promocione tu gran lo que sea. Exige, 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 exige. Y yo, bueno, pues por el amor al arte. Y a ver, yo no quiero que esto se malentienda. Yo las veces que he hecho mis meet and greets con mis seguidores, no ha habido como costos, o sea, no le he cobrado a los locales. Simplemente me gustó el local, conversé porque me conocía con los dueños y le decía, oye, me gustaría realizar esto. Me brindas el espacio y yo te doy la publicidad y ahí está perfecto. Pero cuando una empresa grande, nivel nacional, te contacta, te pide, te exige esto, esto, tu imagen, aquello. O sea, es que la lista era larga y a la final de tanto te digan, ah, no, pero pensé que lo ibas a hacer gratis. O sea, ¿cuál era la compensación que yo iba a tener por ese trabajo que les iba a realizar? Porque ellos iban a ganar y yo sí, obviamente iba a compartir con mis seguidores, por supuesto que sí, eso me llena mucho el corazón, pero iba a quedar acá abajo. ¿Sí me entienden? Cuando les comento que no iba a realizar el canje, ellos me dicen ya, pero es que nosotros no tenemos con qué darte. Mentira. Le digo, bueno, por supuesto, entonces, por cada video que te voy a hacer, por cada posteo que te voy a hacer, necesito esto, esto, esto y esto. Esas son mis condiciones. Elige o esto, o esto, o esto, o esto. Es que no les quiero decir qué me estaban ofreciendo, porque si digo qué era lo que me estaban ofreciendo, seguramente van a llegar a la marca. Digamos que eran electrodomésticos, ya, electrodomésticos. Y entre todas las maravillas de cosas que me pudieron ofrecer de la lista que yo tenía, o sea, técnicamente me querían dar las cosas que probablemente no se vendían en su tienda y a la final nunca llegamos a un trato porque les pareció excesivo que quisiera cobrar por hacerles publicidad. A ver, yo no tengo problemas que alguien de vez en cuando me envíe algo gratis porque le caigo bien, porque le gustaría promocionar y más si todo son seguidores. No acepto todas las cosas que me quieren enviar gratis por redes sociales porque hay cosas que no van con mi marca, como por ejemplo me han escrito para enviarme botellas de vodka. Entonces yo no tomo y no puedo promocionar algo que yo no consumo porque no es mi tipo de contenido. Pero si de repente alguien me quiere enviar un zapato o ropa o me dice quiero enviarte esto, con la comida soy un poquito más delicada porque me gustaría probar algo antes para ver si está bueno y después promocionarlo, ¿no? Entonces por eso hay veces cosas de comida, me abstengo un poquito, prefiero probarlo primero y después decir, mira, sí me gusta y a veces me da cosita como, ¿y si no me gusta? No le quiero decir como que, ay, no me gustó tu, no sé, tu cupcake, ¿no? Es medio complicado en ese sentido, pero las cosas que yo muestro normalmente en mis redes sociales es porque me gusta. Por ejemplo, tengo acá, una chica hace poco me envió una cajita con cosas de skin care, yo le agradecí muchísimo, es la segunda vez que me envía porque ella quiere y yo con todo el gusto del mundo se lo posteo en redes sociales porque a mí me sale hacerlo y porque me pidió el permiso para enviármelo. Pero no todo el tiempo te piden permiso, hace mucho tiempo ya por todo este tema de la pandemia no ha pasado, pero te llegan así de repente una caja de jabones y tú, oh bueno, gracias, tengo 30 jabones de panela. Puedo hacer una historia, claro que sí, no digo que soy desagradecida, pero de repente te escribe la marca y dice, ok, necesitas hacer un post, esto, aquello, un video para YouTube, ta, 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 y yo, pero ¿por qué? Bueno, porque te enviamos una caja de jabones, yo no pedí la caja de jabones, ¿qué hago yo con tantos jabones? Y ni siquiera me preguntaste si yo deseaba participar en la caja de jabones, simplemente tenías mi dirección y pum, me llamaron y estaban abajo, entonces eso es abusivo porque hay alguien más que está cobrando por esas cosas que tú estás haciendo y tú estás ganándote una caja de jabones de 25 centavos cada uno, no sé cuánto cuesta un jabón. A ver, con todo esto que yo estoy contando no quiero que me tomen como una malagradecida, una engreída, que me quiero la gran cosa, nada que ver, todo es una balanza, pero las cosas se tienen que preguntar, hay canjes que funcionan y funcionan muy bien, pero no en todos los casos se puede aplicar a un canje. Yo siento que estoy como muy en la mitad de todo, porque hay veces que el canje funciona muy bien, pero tú como emprendimiento no esperes crecer a punta de canje porque capaz vas a invertir de más y no vas a tener tantos resultados como si tal vez agarraras un poco de ese dinero y lo invirtieras en buena publicidad en redes sociales. Puedes usar canje, claro que sí, nadie dice eso. Tal vez un influencer que te caiga súper bien, que su contenido vaya con tu marca, ¿por qué? Ponte. Porque les voy a poner un ejemplo. Imagínense que a mí me escribe una tienda de gimnasio, de cosas de ejercicio, por ejemplo, que quiere enviarme cosas para hacer ejercicio o qué sé yo, ropa. No sé por qué yo lo hago mi miércoles. No funciona para su marca. Y yo como influencer tengo que saber y decirles como que, oye, no funcionó para tu marca. Sí, puedo tener, ponte no sé cuántos miles de seguidores, pero mis seguidores no creo que sean de ese rubro. Entonces no funciona la colaboración. Si tú vas y le escribes a una chica que en redes sociales se la va a full el gimnasio, va a hacer contenido relacionado con fitness, te va a ir mucho mejor porque esos seguidores son más focalizados al tema de tu emprendimiento. No sé si me entiendes. Ese tema de manejo de redes y emprendimientos y canje y crecer es súper complicado. Por eso yo he estado dando asesorías porque no todos los seguidores te funcionan para tu marca. Y también porque hay personas que compran seguidores, pero eso es otro tema. Ahora también es muy importante saber a dónde están los seguidores de tu influencer con que quieres hacer un canje. Porque, por ejemplo, la mayoría de mis seguidores, aunque yo sea venezolana, son de Ecuador. Muchísimos. Yo tengo muchos seguidores acá de Ecuador y mi público internacional no es tan grande. De hecho, en Venezuela no me siguen muchas personas. Me han escrito personas que viven en Venezuela, que quieren que yo les promocione ciertos emprendimientos en Venezuela. Y les he dicho que no, aunque ellos me quieran pagar porque no tengo la cantidad suficiente de seguidores en Venezuela como para impulsarlos. Son mis seguidores de Ecuador. Entonces tampoco quiero ser abusiva. No, es que no me gusta como que abusar de la gente y le digo, mira, búscate a otra persona que viva en Venezuela o que sus seguidores sean netamente venezolanos porque mi porcentaje es muy pequeño. Claro, tú ves que yo tengo este numerote, pero capaz de todo este numerote, estos son los que están en donde tú necesitas y estos tal vez son los que te vayan a pagar. Entonces si me vas a dar, aunque sea, les voy a poner un ejemplo, si me vas a pagar 310 dólares, lo que sea, eso inviértelo o en otro influencer o en publicidad en redes sociales. Págalo a Facebook. Pero mi consejo sincero huye de esas personas que se la dan de, ay sí, yo soy influencer y consigo muchas cosas gratis porque créanme que esos no les paran muchas bolas a los seguidores porque están acostumbrados que promocionan cualquier cosa. Y no tienen crédito. Y no tienen crédito. Y no tienen crédito. Y no tienen crédito. Yo no tengo crédito. No puedo decir esa palabra. Y créanme, yo sé que es empezar un negocio desde cero, que nadie te conozca, no llegar a clientes, cómo hacer, conocer tu servicio es súper complicado. Yo a veces en mis redes sociales doy algunos tips como de cosas que pueden funcionar o que están haciendo mal porque a veces me salen cosas en Instagram que es como que no, esto está mal hecho. Pero también doy asesorías a negocios más específicos para saber qué están haciendo mal, qué pueden mejorar y qué pueden hacer para crecer más. En el ámbito digital. Ya ha llegado la parte de los saluditos. Victoria Alejandra, Jessica Pacheco, Estefanía Solórzano, Génesis Verónica, Daniela Zarasti, Eliana Bonifaz, Marcia Yadira, José Daniel Mendes Cocalón, María Herrera, Kat Tatis, Elene Zambrano, Héctor Goyes, Fabián Sour, Karen Argel, Carlis Escalante, Siscord en la casa, Osman Trino Quiroga, Evaris, Patilú, Gabriela, Gabi Macías, Neylet Álvarez, Juan Alexander, Juan Delgado, Ronaldo Bachón, Lisette Cedeño, Michelle Jiménez, Melanie, María Paula Vega. Y ya, eso son todos hasta el momento. Espero no haber dejado a nadie por fuera. Ah, y también saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a Marcos. Que me pidan saludos en un video. Y bueno chicos, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas tú sobre este tema de los canjes. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y si tienes algún amigo que tiene un emprendimiento o es un amigo influencer, mándales este video para que no cometan los mismos errores que nos han pasado a todos. Yo también no me son más gigantes donde quiera que estén y nos vemos en un siguiente video. Bye, que espero que sea pronto.